Un teléfono, un minuto, una película y este año un tema, el cambio climático. 800 cortos de 91 países se han presentado a la 15 edición del Festival de Cinemóvil Act Now sobre los peligros que afronta nuestro planeta. 50 fueron finalmente seleccionados y 8 han obtenido premio en la ceremonia celebrada el martes en París. Scream de Gonzague Le Wood recibió el Gran Premio Francia y tuvo una importante difusión ya que la ONU lo colgó en Twitter. La productora quiso hacer de este cortometraje un ejemplo de la lucha contra el calentamiento global. Fuimos a grabar a Normandía y fue un rodaje ecológico, así que intentamos dejar la menor huella de carbono posible. Fuimos en un coche eléctrico, consumimos comida local-orgánica e incluso recogimos basura que desgraciadamente encontramos en la playa. Así que también estuvimos durante el rodaje reflexionando sobre el medio ambiente. El Gran Premio Internacional fue para Wallet de Fátima Nofeli. En un minuto muestra un mundo donde el agua en la tierra se ha vuelto escasa e incluso ha reemplazado al dinero. El premio al mejor guión fue otorgado a Vacation de los ingleses Christopher Axworthy y Robert Peacock, que con mucho humor evocan los problemas del continente plástico en el Océano Pacífico. El festival se lleva a cabo con la cooperación de YouTube y el panel de la ONU contra el cambio climático.